El Gobierno Bolivariano de Aragua, conjuntamente con la Dirección Estadal del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, inició los trabajos de rehabilitación del Túnel La Cabrera y la Autopista Regional del Centro, Sentido Aragua, labores que beneficiarán a los cientos de usuarios que se desplazan por esta importante arteria vial. En el Túnel La Cabrera estamos haciendo una rehabilitación integral de todo el sistema de alumbrado, de todas las baldosas que están en un estado muy deprobable, las vamos a sustituir, vamos a colocar los colores de tránsito, los colores de seguridad de tránsito. Los trabajos de rehabilitación del túnel se realizarán durante el transcurso de la semana. Las labores serán ejecutadas por una cuadrilla de bomberos en un horario que va desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Este trabajo se complementa con toda la rehabilitación de la regional del centro y con el MTT en todos los 70 kilómetros de regional del centro que abarca, que pasa por el estado de Aragua. Como ustedes saben, esta es una vía muy importante tanto para el gobierno nacional como para nosotros y ahí estamos haciendo un esfuerzo mayor para mantener la vía en paisajismo, en vialidad, en señalización, en propiamente una rehabilitación completamente integral en esta vía principal del país. En la autopista, los trabajos durarán cuatro meses y las mejoras en la vía contempla la siembra de árboles y la colocación de puntos de señalización para el mejor desplazamiento de los conductores. Prensa, Gobierno Bolivariano de Aragua.